Carlos, faltan exactamente 24 días, 23 horas, 39 minutos y 40 segundos al momento que estamos grabando para la reunión de acreedores del Banco de Lorinoco NB. Sí, es así, Roberto, y ustedes deben estar al tanto de todo, pero lo que llama la atención es esa continua propuesta y oferta que a última hora y en forma nerviosa están produciendo el grupo cartera. ¿Qué importante es este acontecimiento que tendrá lugar el 6 de diciembre a las 2 de la tarde en el Tribunal de Curazao? Bueno, allí, como en toda quiebra, tú tienes a un deudor o una fallida que va para liquidación y tiene una oferta de arreglo. ¿Cuál va a ser la oferta de arreglo? Bueno, como que no quieren arreglar en la liquidación, están tratando de hacerlo fuera de la liquidación, fuera de la jurisdicción, pero si es el propio liquidador, cuando digo liquidador es el representante de la fallida porque es su accionista, que es cartera de inversiones del grupo Vargas, grupo cartera Vargas, porque así ya se conoce, ¿por qué lo hacen por fuera de la liquidación? Bueno, fíjate, Roberto, yo pienso que ahí hay un problema de jurisdicción, un problema de responsabilidad, un problema de que se concrete a cinco años plazo, como ella dice, y por supuesto cabe la posibilidad de que incumplan. Eso es uno de los puntos fundamentales que le hemos puesto la atención. Más allá de la valoración de lo que ofrecen, más allá de quién la determinó, más allá de la conveniencia, más allá de muchas cosas, hay un punto central. Yo creo que compartes esa tesis. En fin, hace un par de días recuerda que estábamos viendo cómo estas empresas, cinco empresas que las mencionábamos, eran las que formarían parte de ese conglomerado del cual se haría un canje de obligaciones. Pero más allá de la lectura de que si las empresas producen, no producen, cuál es la valoración, que tampoco lo dicen, algo que llama mucho la atención es la jurisdicción y la legislación aplicable. ¿Por qué si usted, porque a usted le está llegando ese correo y usted tiene un depósito que lo tenían en una jurisdicción especial, que es Curazao, va a firmar algo que cualquier acuerdo del canje se decide, es en la legislación y la jurisdicción venezolana? ¿Por qué abstraerse luego de cinco años de que se avanzó, otra vez lo traes a la jurisdicción venezolana? Yo creo, Roberto, que tú se puede resumir en eso que la, digamos, la sapiencia popular lo dice siempre. Detrás de cuatro mentiras comprobadas, cualquier verdad es sospechosa. Esto dude completamente. Por parte de nosotros la descartamos. Por parte de nosotros es otra viveza más que ellos vienen y quieren ejercer. Por supuesto, usted tiene su depósito, su acreencia y seguramente ha contado con la asesoría de profesionales del derecho, profesionales de la valoración, economía, etcétera. Bueno, tome en cuenta esto y diga, bueno, me gusta esa propuesta, pero vamos a ponerla con la jurisdicción de Curazao. Por ejemplo. Vamos a hacer algo. ¿Por qué no se hace un fideicomiso en Curazao para atender a esa liquidación? Y bueno, que estén con los ojos avisores de los síndicos, en efecto, esa sumisión. ¿Por qué no tienen unos estados financieros auditados? ¿Por qué no tienen ustedes una proyección de operaciones comerciales al año? ¿Dónde están sus declaraciones impositivas anteriores? Hay muchos factores, pero eso es lo que ellos proponen. De entre gallos y medianoche y apurado y con el docismo, le están proponiendo eso. En definitiva, va a llegar el 6 de diciembre, va a haber una propuesta o se mantiene la misma propuesta sin modificaciones y se votará. Y esa votación, por supuesto, dará a ulteriores consecuencias. Claro, hay un detallito entre línea. Ellos le están proponiendo una sesión de crédito. Es decir, usted acepta los papeles que ellos quieren darle y usted les traslada el crédito para ellos ejercer su voz y su voto en esa asamblea. De manera irrevocable. De manera irrevocable. Es allí. Dese cuenta. Cinco años en esto. Cinco años adicionales que usted le aceptaría para cobrar supuestamente en ese momento en jurisdicción venezolana, si eso sirvió o no. Usted dirá, nosotros vamos a estar encolazados. Vamos a estar el 6 de diciembre. Vamos a hacer valer todos los derechos de nuestros representados. Pregúntele a sus abogados. ¿Es conveniente que usted reciba eso? Así es. Y mientras tanto, faltan 24 días, 23 horas. Bueno, los minutos adelantaron porque esto no está en vivo aquí. Bueno, en vivo no. Estamos hablando del countdown. Pero bueno, nos vemos allá. Saludos.